Sí, monsieur Blanc. Muchas gracias, señor Blanc. A todos. En primer lugar, quiero agradecer su intervención al profesor Jacques Blanc y quiero saludar a todos los asistentes a esta jornada. Me corresponde clausurar esta sesión de trabajo, me corresponde agradecer a los ponentes su intervención y a toda su presencia hoy en Burgos. En este seminario en el que hemos debatido acerca del patrimonio cultural y hemos intentado centrar nuestro devotee en la construcción de la Europa de los ciudadanos. Entendemos que es necesario que volvamos nuestra mirada al patrimonio común. Debemos reforzar la idea de Europa como vínculo social y político y para ello, sin lugar a dudas, el patrimonio cultural ha jugado y debe seguir jugando en el futuro a un lugar muy importante. Por un lado, como una muestra de esas raíces comunes que compartimos, que dieron lugar a los valores de la sociedad europea y que están plasmadas en nuestros bienes patrimoniales y artísticos, hoy admirados en todo el mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta esas posibilidades de futuro, esas posibilidades que nuestro patrimonio material e inmaterial nos pueden proporcionar en orden a impulsar y a consolidar una cohesión humana, una cohesión social que han de ser la base de la unión económica y política, que han de ser ese soporte efectivo para el fundamento cultural de nuestros principios democráticos y del respeto a la persona y a sus libertades. Este seminario ha sido, sin lugar a dudas, una ocasión extraordinaria para reflexionar sobre políticas permanentes que hagan posible que los roles de la cohesión y la tolerancia aportan a la diversidad cultural y se establezcan de manera perdurable en Europa. Y esa es la visión común que han dejado traslucir todas las opiniones que hoy se han puesto sobre la mesa, todas las ponencias y los debates de nuestro encuentro. Por ello, queremos expresar nuestra satisfacción desde la Junta de Castilla y León y queremos animarles a seguir trabajando en este sentido. Además, entendemos que las conclusiones de este seminario contribuirán a redactar dos dictámenes del Comité de las Regiones. Uno de ellos, para reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura y el segundo, sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para unas regiones más cohesionadas, para unas regiones más sostenibles dentro de la Unión Europea. Y queremos aprovechar, lo estamos haciendo ya, todas las oportunidades que nos brindan el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa al proclamar este año como Año Europeo del Patrimonio Cultural y que nos ayudan a seguir avanzando en este sentido. También les animo a que después de este año el trabajo permanente de nuestro Comité de las Regiones y del resto de las instituciones europeas no pierda de vista la importancia de convocar y mantener jornadas de trabajo enfocados a hacer del patrimonio cultural europeo un recurso social, un recurso económico y político de primer orden. Las próximas décadas de este siglo XXI para la Europa de los ciudadanos serán culturales y serán humanísticas. Y por nuestra parte, y aún en el marco de este Año Europeo del Patrimonio Cultural, trasladaremos las conclusiones de este seminario al próximo Congreso de la Bienal Ibérica Arpa 2018, un encuentro internacional que celebraremos el próximo mes de noviembre en Valladolid y al que de este momento quiero invitar a todos ustedes. Una cita promovida por la Junta de Castilla y León, en colaboración con distintas entidades públicas y privadas, que gira en torno a la gestión, que gira en torno a la innovación en los bienes de patrimonio cultural y que constituye uno de los pocos certámenes exclusivos sobre esta materia que se celebran en Europa. Arpa tendrá este año como idea central precisamente el patrimonio cultural en la construcción de Europa. Y deseo trasladarles, asimismo, alguna propuesta que nos permita continuar trabajando en la línea de lo sugerido en la jornada de hoy, con el objetivo de trascender nuestra actividad, nuestra influencia más allá del Año Europeo del Patrimonio Cultural. A la luz de los debates de esta jornada, consideramos conveniente que se promuevan acciones concretas en el ámbito de la conservación, en el ámbito de la gestión del patrimonio cultural, con proyectos específicos que todos ustedes conocen como los distintos programas marco de ayudas y financiación comunitarias. Y, por otra parte, los distintos ámbitos institucionales de reconocimiento de valor supranacional para nuestros bienes patrimoniales, como la inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, la declaración de itinerario cultural europeo por parte del Consejo de Europa o el reconocimiento del sello de patrimonio europeo por parte de la Unión Europea, constituyen, sin lugar a dudas, plataformas excelentes de valorización conjunta y de fortalecimiento de esa cohesión política y de esa cohesión cultural de la que hoy estamos hablando. Y lo serán en la medida en la que nuestros bienes puedan ser definidos a partir de monumentos seriados o lugares extensos y así puedan estar presentes en dos o más países y regiones de la Unión. Desearía atraer a colación, si me permiten, la oportuna referencia que ha efectuado el ponente Revigot respecto a esa red internacional de Cluny a la que Castilla y León se ha incorporado recientemente. Consideramos el fenómeno de Cluny como una fructífera red espiritual, cultural, artística, científica y organizativa del pasado que puede, sin embargo, volver a ser hoy un motor de desarrollo de muchos de nuestros territorios. Todas estas propuestas que hoy se han puesto sobre la mesa pretenden contribuir, como les he dicho, a la confirmación de un proyecto político europeo al servicio del bienestar de las personas, algo que nos convoca a todos los presentes. También al servicio del desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras regiones, de nuestros territorios. Un proyecto en el que la cultura y el patrimonio se constituyen en recursos y en impulsores necesarios. Y creo, M. Blanc, que este ha sido el espíritu de lo que hemos considerado en esta mañana, en esta jornada de trabajo en Burgos, en Castilla y León. Y con ello quiero concluir. Concluyo, asimismo, transmitiéndoles mi agradecimiento y el agradecimiento de la Junta de Castilla y León y también nuestra enhorabuena por el trabajo realizado. Gracias a cuantos han hecho posible este encuentro y de forma especial al Ayuntamiento de Burgos. Gracias a todos los asistentes. Espero que se lleven una magnífica impresión de Castilla y León. Gracias de forma especial a la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura del Comité Europeo de las Regiones y a su presidente, el presidente Ceniceros, que nos ha acompañado en esta mañana. Gracias por haber organizado este seminario en el Año Europeo de Patrimonio Cultural y por haberlo hecho en Burgos, en Castilla y León. A todos los participantes en este seminario, miembros y representantes del Comité de las Regiones y, de modo especial, a los ponentes en el mismo. Considero que sus aportaciones han sido de singular interés en orden a la visión que hoy tenemos en Europa sobre el actual momento político y cultural. Por último, les doy nuevamente las gracias y les animo a que sigan trabajando por nuestro maravilloso patrimonio cultural. Muchísimas gracias. 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 Gracias.